En the Grammy goes to Los Tigres del Norte Los Tigres del Norte ahora listos para hacer rugir a su público en dos fabulosos videocasets 34 de sus más grandes éxitos en vivo y a todo color Llévese los éxitos de Los Tigres del Norte a su casa en estos dos videocasets llenos de Los Tigres del Norte y su música por sólo $29.95 Disfruta de la fuerza y el sentimiento de Los Tigres del Norte con estos memorables videocasets por sólo $29.95 Pídalos al 1-800-34-DATEL Esta promoción es oferta exclusiva de DATEL y no se vende en tienda En verdad Jaime, ¿qué opinan de los defensores? Sí, los del 636-36-36 Les contaré una historia Un hombre se lastimó en el trabajo, se lastimaba al seguir trabajando Si dejaba de trabajar, temía perder su empleo ¿Cómo iba a mantener a su familia? Llamó al 636-36-36 Un buen abogado le dijo que sin importar su situación legal, tenía derechos Y ya no perdió más sueño pensando cómo iba a sacar dinero ¿La moraleja? 636-36-36 Los defensores y problema resuelto En Galavisión le proyectamos este y todos los domingos El Mundo del Espectáculo Conducido por Patty Chapoy Prepárese para hacer un recorrido por el fascinante mundo del cine El teatro y la televisión Además, los hit parades de México e Iberoamérica con Jaime Kurz Ya lo sabe Si usted quiere saber lo desconocido de sus conocidos Sólo tiene que sintonizarnos todos los domingos A las 11 de la noche pacífico Una de la madrugada centro y dos este Aquí por Galavisión Con el sabor de México Hay dos maneras de aprender inglés Esta y la nuestra Inglés sin barreras El primer curso en videocassette Que le permite aprender inglés americano, no británico En el confort de su propio hogar Inglés sin barreras es el nuevo curso de inglés Hecho en Estados Unidos Con el acento, expresiones y situaciones de la vida real en este país ¿Cuánto costa un píñeco? Todas las lecciones vienen claramente traducidas y explicadas al español En 12 videocassettes, 12 audiocassettes y 12 entretenidos cuadernos de ejercicios Siempre que yo lo escuchaba en la televisión Decía yo, yo lo voy a agarrar un día Lo voy a tomar un día Y hasta que se me concedió Y estoy muy agradecida Tiene modismos americanos y no de otros países que no conocemos Llame gratis ahora mismo para información sin compromiso 1-800-722-8888 1-800-722-8888 Operadoras que hablan español esperan su llamada Hola Liz ¿Cómo estás? ¿Eso es para mí? ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decirte? No quiero saber Déjame explicarte No, vete, déjame sola Cuando necesité ayuda, una voz aclaró mis dudas Hablé a la línea directa del SIDA y contestaron a todas mis preguntas Si quieres saber cómo protegerte del SIDA Llama gratis al número que aparece en tu pantalla Ellos te ayudarán Ya llegó Ya está en las tiendas Historias de Mujer Sí, gracias a su magnífica aceptación Su fotonovela Historias de Mujer Ahora también en su tienda favorita Cada quincena Descubra otra conmovedora historia de la vida real La ilusión Con Kitty de Hoyos y Gustavo Valls Se agota Búsquela cuanto antes en farmacias, licorerías, supermercados O en su tienda preferida Historias de Mujer Salga del aburrimiento Diríjase a M.P.M. de Market Por su sándwich de pollo regular O el nuevo de pollo con barbacoa Por solo 89 centavos Viven en todos los ángeles y solucionados Quienes de la energía Se llenarán por menos Quince ídolos superpopulares Con sus quince grandes éxitos En este nuevo volumen 2 Quince éxitos originales Con los ídolos superpopulares Quince grandes de la música popular Reunidos Y ganó a la tiratería Más ágil que una tortuga Más fuerte que un ratón Más noble que una lechuga Su escudo es un corazón Es el Chaculín Colorado Héroe de Latinoamérica Y ahora tenemos para usted y toda su familia Las mejores aventuras del Chaculín Colorado En dos videocassettes clásicos En edición especial Blancanieves y los siete Churi Churín Funfly Churi Churín Funfly Churi Churín Funfly Y el Chaculín Colorado Y los piratas del Caribe Díganme lo bueno Usted también siga al Chaculín Colorado Y empiece su colección Con lo más divertido de sus comedias Lleves a su casa Estos dos clásicos en edición especial Por solo 29.95 El regalo ideal para toda su familia Obténgalo ya Envíe su cheque o money order Llame o cómprelo en Videocentro Y llévese gratis un calendario 1990 La línea bilingüe de información sobre el SIDA Le puede contestar sus preguntas Acerca de esta enfermedad Sin ningún costo a usted El Arca de Noé Y la Biblia Dos clásicos de la Biblia En la más bella animación Acompaña a sus niños En la gran aventura de conocer la Biblia El Arca de Noé Una historia donde la violencia Y la corrupción Recibe un castigo ejemplar Ahora tranquilicen a los animales Tendremos que soportar la más terrible tempestad En la historia de la creación Solo la fe en Dios de Noé y su familia Recibió la recompensa y protección de Dios David y Goliat La fe en Dios de David Supera la fuerza bruta del gigante Goliat Goliat está muerto El Arca de Noé y David y Goliat Dos videocastetes para disfrutarse en familia Ahora en un paquete especial por solo 29.95 Llame al 1-834-DATEL Conserve la fe de sus niños Comparta con ellos estas maravillosas historias Salidas jueves y domingos A Cancún El Caribe Mexicano ahora desde Los Ángeles Por tan solo 466 dólares Avión ida y vuelta, transportación terrestre Y tres noches en el paraíso Cancún Además libro de cupones con valor de 100 dólares Para diferentes establecimientos Se lo merece No permita que se le escape Escápese a Cancún 1-800-877-7875 Julio, mira Roberto, que bien habla inglés ¿Cómo aprendió tan rápido? Si hay bien Pregúntales Roberto, ¿cómo aprendiste inglés tan rápido? Aprendí con el programa No Problems Un curso modernísimo Y a un precio tan accesible que es difícil de creer Un curso que verdaderamente funciona Es fácil y divertido Llame ahora para más información No Problems City Market Al 4317 Beverly Boulevard En Los Ángeles Su mercado de calidad Con más de 16.000 productos Tiene todo para la familia latina Venga y compare Tenemos una gran selección Venga y compare Tenemos precios bajos City Market Limpio y grandísimo Y solo dos cuadras al este De la avenida Western Les ofrece una variedad de productos latinos Que no se encuentran en otras tiendas Venga y compare Calidad, gran selección y precios bajos En Los Ángeles City Market Quince ídolos super populares Con sus quince grandes éxitos En este nuevo volumen 2 Quince éxitos originales Con los ídolos super populares Quince grandes de la música popular Reunidos Y ganó a la tiratería Más ágil que una tortuga Más fuerte que un ratón Más noble que una lechuga Su escudo es un corazón Es el Chaculín Colorado Héroe de Latinoamérica Y ahora tenemos para usted Y toda su familia Las mejores aventuras Del Chaculín Colorado En dos videocassettes clásicos En edición especial Blancanieves y los siete Churi Churín Funfly Y el Chaculín Colorado Y los piratas del Caribe Digan quién sabe Digan más bueno Usted también Siga al Chaculín Colorado Y empiece su colección Con lo más divertido De sus comedias Llévese a su casa Estos dos clásicos En edición especial Por sólo 29.95 El regalo ideal Para toda su familia Obténgalo ya Envíe su cheque O money order Llame o cómprelo En videocentro Y llévese gratis Es un calendario 1990 Si usted ha sido víctima De una violación La línea directa Del este de Los Ángeles Contra el abuso sexual Le puede ayudar Llámenos En The Grammy Ghost To Los Tigres del Norte Los Tigres del Norte Ahora listos Para hacer rugir A su público En dos fabulosos videocasets 34 de sus más grandes éxitos En vivo Y a todo color Llévese los éxitos De Los Tigres del Norte A su casa En estos dos videocasets Llenos de Los Tigres del Norte Y su música Por sólo 29.95 Disfruta de la fuerza Y el sentimiento De Los Tigres del Norte Con estos memorables videocasets Por sólo 29.95 Pídalos al 1-834-DAT Esta promoción Es oferta exclusiva De La PEL Y no se vende en tiendas Aprenda a manejar En Cóndor Cóndor tiene Los mejores instructores E instructoras Si aprende en Cóndor No le pasará esto Y por supuesto Esto tampoco Aprenda a manejar En Cóndor Aunque no sepa Leer ni escribir Ah, si le han dado Un ticket de tráfico Por manejar Tomado Cóndor Si quiere aprender A manejar trailers O camiones de carga Cóndor Llámenos al 254-9201 En la calle 4 de Santana Enfrente de su discoteca Maya La joyería de prestigio de Carlo Se especializa En joyas al por mayor Cadenas esclavas Hechas a mano con diamantes Vendemos por peso Habrá su propio negocio No se quede atrás Reparaciones de joyería Y relojes finos Hacemos nuestros propios Y exclusivos diseños Como oferta de presentación Cadena italiana De 14 kilates A 10.50 el gramo